Y que a la mentira hay un quesito de verdad. Bueno, nada más que pensar que... ...hace un par de días estaba en Nueva York. Y ahora estoy aquí y es que todavía no me lo creo. No tengo ni la menor idea que hay en esta caja ahora mismo. Tengo una intriga... ...súper grande. Bueno, en Periana... ...espero ya ver a mis primos aún... ...y a mi familia, tíos, tías... ...entiendes que es mucho porque he escuchado de ellos toda mi vida... ...y por si nunca he tenido ese roce personal con ellos... ...y me encantaría... ...regarle un beso y un abrazo a todos... ...ya. He criado con mis padres en América... ...y sin hermanos... ...que mis mejores amigos han sido como si fueran hermanos. Estoy más nervioso, se me caen los dientes. Y esto. Y esto. Una llave. Y esto. Una foto. Carmela y Enrique. Te dedico... ...esta foto... ...al principio de la obra... ...Carmela y Enrique... ...no me digas... ...que esta es la foto... ...de cuando estaban haciendo la casa. A mí me he contado que... ...que... ...mi padre se había ido a trabajar... ...cantando y con los... ...los dinero que ganaba... ...y los dinero que ganaba la familia... ...pues empezaron a hacer... ...una casa... ...a... ...a mis abuelos... ...que le hacía falta una casa... ...y se empezaron... ...y empezaron a hacérsela... ...y mi padre le mandaba todo el dinerito... ...para casa, todo lo que ganaba cantando... ...y... ...y... ...hasta que completaron la casa. ¿Sabes dónde está la casa Luz Manina? ¿Sí? ¿Aquí alrededor de? ¿Sí? Sí. Pues vamos. Soy... ...sobrino de la Carmela. ¿De quién ha ido? De Pepe. Ah, de Pepe, el cantante. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo estás? ¿Estás muy bien? Que va, está bien. Está muy bien... ...está en... ...en los Estados Unidos, en Miami... ...en Florida. ¿Estás cantando o no? Igual sigue cantando. Sí. Sí. ...y el otro... ...y el otro... ...más... ...y el otro... ...y el otro... El flamenco visto desde lejos suena a soleaz de artistas que tuvieron que emigrar para seguir viviendo de su arte. En el caso de uno de nuestros descendientes, José Luis Zorrilla, su padre, Pepe de Málaga, nació en plena guerra civil en 1938. Eran seis hermanos y apenas tenían para comer. Pepe de Málaga desde pequeño tuvo que ayudar en su casa como podía, haciendo recados y haciendo lo que más le gustaba en la vida, cantar. Como se le daba bien, se fue a Madrid, un camino que también tomaron artistas flamencos que durante la guerra y la posguerra se marchaban a la capital o a Cataluña para hacer carrera. Con la transición, los españoles abrían las ventanas a una situación de cambio, pero también de incertidumbre. Por eso algunos artistas flamencos deciden hacer las Américas. Eso precisamente hizo la familia de nuestro descendiente, José Luis. Su padre, el cantaor Pepe de Málaga, y su madre, la bailaora Estrella Morena, después de una gira por Nueva York, se quedan definitivamente en Estados Unidos, donde siguen viviendo en la actualidad. ¡Joder! ¿Qué? ¡No veas! ¡Me he venido andando! ¡Pero ha llegado, eh! ¡Ha llegado! Yo pensaba, digo, no sé, el flamenco se iba a llegar. Oye, tarde, como siempre. ¿Aquí empezó todo? Aquí empezó, aquí, aquí. Y la llavecita. Una cosa, cuando tú naciste, tu padre te llamaba el gringo. El gringo. Porque tú naciste en Nueva York. Sí, sí. Me decían el gringo, pues sí. ¿Y tú qué le contestabas? Yo le decía, que no soy gringo, que no, que no soy un gringo. ¿Te has sentido andaluz siempre y esta es la primera vez que pisas andalucía? Es la primera vez. Y yo le contestaba y ya al final me cabreaba, pero esto con unos añitos. Y ya le decía, le decía, tú eres gringo. Y yo le decía, no, yo soy andaluz de Nueva York. Pues este andaluz de Nueva York, que ya está en la puerta de sus orígenes, la casa de la familia, esa casa que construyeron tus tíos y tu padre. Yo te voy a dejar, tú tienes una llave ahí. Tengo, tengo. Prueba a ver si con esa llave puedes entrar en la casa de tu familia. En tu casa, esta es tu casa. Y ya está. Poner las piezas, ponerse las cosas en su sitio, las piezas que faltaban. Esto ya está temblando. Y lo primero que encontré fue que había fotos de mi padre por todas las paredes. Que había guardado mi abuela y mi tía Carmela como oro. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. Me acuerdo de esa foto ¿Puedo entrar? Claro Estaba ahí fuera dejándote ahí un momento de intimidad Y te estaba escuchando hablar solo Y digo, es que tengo que entrar Es que no, es que... Y todo es de alegría, vamos que no... Te tengo que dar un abrazo, tío ¿Qué has sentido cuando has entrado? No, todavía estoy así, estoy temblando ¿Qué es lo primero que has reconocido de todo esto? Bueno, lo primero que reconocí cuando vi la mesa fue esta foto Que mi madre, mi padre cantándole a mi madre Ahora ya entiendo yo por qué ha salido tú tan apañado Me lo habían dicho que mi familia sabía bastante de mí y todo Pero hasta de pasar de saber todo de mí, ¿me entiendes? Y sin conocerlo, que es lo que más me sorprendía Que yo no lo había conocido ¿Tú hablas con tus primos, con los hijos de Carmela o no? He hablado por Facebook ¿Con quién hablas? Con Enrique, con Mari Mari Carmen es tu prima, la hija de Carmela Que además yo creo que es la que tiene esta casa Que es la casa familiar como la dejaron tus abuelos Exactamente como la dejaron tus abuelos Y es la que ha guardado todas las fotos, la que ha guardado las cartas Si tú te encontraras ahora por las calles de Periana Alguien de tu sangre, a Mari o a Enrique ¿Tú sabrías que esas son tus primos o no? Bueno, yo creo que sí Llamaron a la puerta Llamaron a la puerta ¿Sí puede? Joder Estábamos los dos temblando La verdad ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Marijos Bastante nerviosa Pero a la vez deseando porque no lo conocía en persona Solamente por fotos Y como aquel que dice, la niñez pues la viví Con las cartas de mi tío Y mi tía Estrella diciendo Cómo iba creciendo el pequeño José ¿Cómo estás? Muy bien guapo Ay, qué cosa más linda Aquí está, aquí está De lejos Yo de verdad Ya sí, ya la abrazo Nos pegamos un abrazo Y me llenó de besos Y yo empecé a llorar ¿Qué voy a decir? Porque es así ¿Sois primos hermanos? Sí ¿Os parecéis una barbaridad? Sí, porque son los hermanos que más se parecen ¿Os parecéis una barbaridad? Tu madre adoraba a su padre Su hermano Pepe Era su niño Su niño Lo adoraba Y no solo eso Sino mis abuelos Eran El niño que se fue En aquellos tiempos No estaba bien visto De que se dedicaran A la farándula Como decía mi abuelo Entonces pues a mi tío le costó Se puede decir que su arte Le costó muchísimos palos ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi abuelo no quería Y mi abuelo le cascaba Y entonces ahí se ponía Ah, palos, pero palos Palos, palos No, no en sentido figurado No, no, no Palos Y entonces pues resulta De que la que se ponía por medio Era la Carmela Mi homadita Como le llamo yo Hay una carta Mis padres No sabían escribir Y a través de mí Eran las cartas Cuando ellos escribían Pues nuestras constataciones Las tenía que hacer yo Entonces era un Como si lo estuviera viviendo En primera persona Carmela Dentro de un mes aproximadamente Irá a verte Una amiga nuestra Y paisana Que se llama Pepa de Málaga Te llevan un casé Grabado por mí De un disco Que grabé el año pasado En Nueva York Ese casé Tu madre Lo guardaba Como oro en paño Sí ¿Y qué pasó con ese casé? Pues da la casualidad De que en el traslado De Málaga periana Se despistó Y para ella Para ella fue un marroto muy grande Le afectó mucho a mi tía Porque ese casé Lo tenía Que ya estaba gastado De escucharlo tanto Me encantaría decirte Maricarmen Hemos encontrado Ese casé Que se ha extraviado No es posible Porque se perdió en la mudanza Pero Ha venido un casé Desde Miami Maricarmen Y Quique Cuando escuché la voz De mi padre Yo lo reconozco enseguida Que yo lo que quería Que estuviera ahí Con nosotros Soy tu tío Que os habla Desde Miami Según lo que Escuché Que dijo Que lo De la cinta Una cinta que tenía Vuestra mamá Mi hermana Carmela Que se perdió Entonces Ella le tenía mucho cariño Entonces Yo os he grabado Una cosa en vivo Cuando lo escuchéis Está dedicado A todos vosotros Y al pueblo de Periana Solamente Que cuando llegue Mi hijo Que le deis Muchos besos Porque yo lo que más quiero Es a mi hijo Y todos vosotros también Eso es lo que yo quiero Un beso muy fuerte Para todos Para todos vosotros Después de muchísimo tiempo Sin escucharlo Pues Me fuera gustado Haberle dado un abrazo Pues Tengo que coger la canapa Gracias a todos Llegarse No Más 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 Yo quería ir al cementerio. Quería ver a mis abuelos y a mi tía. Adelante. Quería hacer una cosa muy especial también. Que era como que transmitir un mensaje que mi padre no me lo tiene que decir. Porque yo sé que él no pudo ir a ver a su madre y a su padre al entierro. No pudo estar cuando ellos fallecieron. Y yo quería como representarlo a él. Amé, amé cada día, amor de hambre, amor de sangre. Y que yo sentía que ellos sabían que yo estaba ahí. ¿Y San Isidro? ¿Y San Isidro? Como a ella le gustaba. ¿Tú San Isidro? ¿Anita? ¿Anita? Hola. ¿Podemos pasar? Sí, la puerta abierta. Ay, qué bonita la panadería, por favor. No te levantes. No. Hola. Ya no es bonita, ya no ha dado otra barrera. Que me han hablado en todo el pueblo de usted. Porque yo no voy a hablar en todo el pueblo. Anita tiene no veas, más pilas. Mira, te voy a presentar, a ver si tú sabes. A ti a quien te, tú le miras la cara y a ti a quien te representa. ¿Quién te, quién te, quién? Este es yo de Pepe. A mí la abuela, María, la mamana que llamaba. Sí. Y yo, y Pepe, era amigo mío. Ya me habían contado que la gente del pueblo es así. Y ella, su carácter es, es, un carácter mágico. Tú eres de la edad más o menos, bueno, no eres mayor que Pepe, ¿no? Hombre, qué largo. Sí. Hoy en del año 30 en el mundo. Desde el año 30 en el mundo. ¿Y qué hacía el mundo sin ti hasta el año 30? ¿Tú te acuerdas de cuando Pepe decide irse? Sí. Oh, no me acuerdo yo bien. Se lo dirá. No, cuéntaselo ya. No, ya se lo contaré ya, Erzo. Ella me lo quería contar a mí en secreto. Espérate, yo me voy a sentar aquí que estoy muy, muy incómoda. Venga, cuéntame. No hay ningún secreto. Pues cuéntaselo y yo escucho. Pepe, tenía su novia. Te ama de verte. La quería mucho. La madre de María. Ella es con cuenta hasta de casarse y todo. Pepe se largó. Pepe se largó para Madrid. Ella, la María, me sentó un más. La madre. La madre lloraba. Pero que no pasa nada eso. Esa historia ya ha pasado. Ahora tú, a tu madre, le acuestas el perro delante y tu madre no. Mira, ya se ha hecho ahora el tiempo. Digo, mira que pillo. Le vas a decir tu madre, yo veo el programa. Vea, 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 vea por allá. Ella es que no suele contar a mi madre. Aunque ya lo había dicho delante a la cámara, no da igual. ¿Tú te acuerdas de Pepe que le gustaban tus tortas? Sí, claro. Y estaba aquí todo el día metido. ¿Cómo no le iban a gustar? Explícale a estos muchachos cómo se hacen las tortas que se comía su padre y que hacía su abuela. Pues mira. A ver. Se echa la atrás. Un puñadito de sal. Un puñadito de sal, según lo que vaya a hacer. Se echa la harina aquí. Se echa el agua. ¿Ves? Esto es poquilla cantidad. Tu padre ahora mismo, si estuviera aquí y probara el sabor de estas tortas. ¿Ves? Se echa la levadura. Tú que has vivido con los abuelos de José Luis y cuando se fue Pepe, que no podía venir durante años y años y años. ¿Tú cómo veías a la abuela de José Luis? ¿Qué te decía? Eda. Eda no se le olvidaba de Pepe. Tenía otro hermano también que se fue. Pues entonces la gente emigraba. Había que emigrar porque lo que aquí había era campo, aquí no había fábrica de nada. ¿Sabes? Y... ¿Y cómo se llevaba aquello, Anita, que te podías llevar años y años sin ver a tus hijos? Pues toda una vida se aguanta. Todo, todo. Y que te mueres y que no los ves. Y las madres crian de mucho a los hijos. Yo estoy cansado de este color Que tanto es mi me quita la alegría Y yo quiero las paredes blancas De las casitas de Andalucía Y me han hablado de otro lugar Me vine cargado. Cargado con tortas, con panes, con magdalenas. Que no veas. Vamos a estar. Hola, buenas tardes. Este hombre no puede decir que no hay UDPP, ¿verdad? Tienes la misma cara de tu puñetero padre. No te ves quiénes son. El abuelo de este y mi padre eran primos hermanos. ¿El abuelo? El abuelo de este. Por parte de su padre. Manina. Manina. Y mi padre, primos hermanos. O sea, el padre de él y usted, primo segundo. Primo segundo. Primo segundo. Primo segundo. Sí, macho, macho. Más chico. Más chico. Más chico. Más chico. Más chico. Más fuerte americano. ¿Americano no? Americano, no. Yo creo que el americano tiene poco, ¿no? Tiene mucho. Él no sabe de dónde viene lo de los maninas. ¿Los maninas? ¿Por qué os llaman los maninas? Es una lástima que no está aquí otra que también es primadés. Porque es que tenía media lengua, se ha trancado en la milla. Su abuelo tenía media lengua. Y en vez de decir voy a encar a mi madrina, decía voy a encar a la manina. Encar a la manina. Pero es que tiene. Y además es herencia. Eso espero que no sea. Que nos pasemos mucho tiempo. Con él fui a conocer la iglesia y a ver a San Isidro. Esto está muy bonito. Te gusta la iglesia. Te he costado el trabajo de hacerlo. No te has hecho un día, ¿no? Lo sé, porque estamos... Jesús, cuéntale a José Luis la tradición de San Isidro. San Isidro, ahí está mi amor. San Isidro, una vez que no llovía, pues la gente le pedía cosas y lo que pese a la familia le echan de trigo. Hay más pañillos, la cosa está de tu manera. Está cortado, no. Los maninas le cantaban a San Isidro. Y mi padre, desde niño, igual que todos mis tíos y mis tías, le cantaban a San Isidro. Ahí, en esa iglesia. ¿Cuántos hermanos eran...? Los padres de este. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Seis. Rafael Esquivel Mayor, Manolo, Francisco, Pepe y dos hembras. ¿Y dónde están? Dolores y Carmena. ¿Dónde están todos? Dolores y Carmena. ¡Eh! ¿Y tú sabes dónde están tus tíos? Todos mis tíos emigraron fuera del pueblo, sí. Están en Durango, están en Valencia. Algunos estaban en Valencia y algunos se fueron a Málaga misma, a Málaga capital. Si tú ves a tu tío Francisco, ¿tú lo reconoces o no? Bueno, lo tengo que ver. Lo tendría que ver. Había un hombre sentado al frente, en la esquina, que yo, vamos, no le eché cuenta, no lo vi en realidad. Yo creía que era otra persona que estaba rezando, porque estaba entrando en la iglesia, pues yo que menos me imaginaba con ciertas cosas. ¿Tú quieres ver a tu tío Francisco? Claro. Yo estaba temblando por dentro, aunque a lo mejor visualmente tú me veías un poquito más tranquilo, pero yo estaba bien, bien, bien nervioso. Las facciones, su manera de actuar e incluso de estar de pie, de pararse así, ya sabía que era, porque es muy parecido a mi padre. Francisco, yo quiero que me cuentes. Ay madre. ¿Qué quieres que te cuentes? Qué blandos sois los hombres. Desde que me marché, pues yo estuve aquí hasta los 16 años, luego ya volé, llevo más de medio siglo fuera. Y a Pepe, ¿cuánto tiempo hace que no lo ves? Pues madre, igual a casi 30 años, de 25 para arriba. Casi 30 años que no ves a tu hermano. Sí. Muchos años. ¿Le quieres mandar un mensaje a tu hermano, Francisco? Hombre. ¿Tú es que le voy a decir a mi hermano? Que quiero verle. Somos muy mayores. Quiero verle antes de irnos. Alguien que se vaya, no vuelve. ¿A dónde piensais tú, Silvio? Anda. ¡Ay, ay, ay, anda! Andes, vamos ahí todos. Pequeños jóvenes de todos. Todos vamos al mismo sitio. ¿Te gustaría verlo? ¿Te gustaría verlo ahora que todavía podéis nosotros? Se casa esta mente. Ahora que podemos vernos, me gustaría verle. ¿Qué ves aquí de tu hermano Pepe? Lo veo de mi hermano Pepe. Muy así, blandón, como es. Se ha quedado hecho a parritos, ¿eh? ¿Quién? Tu hermano Pepe ha menguado. Hombre, con la edad siempre encoge uno. Lo van cogiendo por bajo porque los años no pasan en parte. Los huesos se van bajando y así pasa. Francisco, había un momento en el pueblo emperiana que salía San Isidro por las calles. La gente le echaba el trigo. Le echaba el trigo. Y los manina le cantaban. A San Isidro abració mi hermano Rafael Mayor. Yo no. ¿Tú no le has cantado a San Isidro? Porque es que yo me marché muy joven de aquí. Con dieciséis. Con dieciséis años, yo me estoy con diecisiete. Pero tú cantineas, ¿no? Hombre, me encuadrilla con los amigos y eso, algo, algo, pero... Y delante del sobrino, ¿no? Hombre, si tengo que cantar a mi sobrino algo, pues se lo cantaré, pero... Claro, hombre, por favor. Pues... Con el bueno. Acá… Que tú no tienes... Perdón de Dios, te comparo a ti con la caña. Vale, coño. Que tú no tienes perdón de Dios, te vas con otro, hoy me engañas y luego me das calor. A ver si me he desengañas. A ver si me he desengañas. ¿Dónde se apunta uno? Fíjate el día, ha sido un día lleno de emociones. Muchas, es que todavía estoy sin palabras, es que me va a dejar mugos ya, me voy a quedarme mugos. Has conocido a la gente que quiere a tu padre, a sus amigos, a la familia que anda por aquí. Yo no sé si valoras mucho más a tu padre ahora después de este viaje que has hecho por sus orígenes, por lo que le costó irse. Pues la verdad que mira, yo ya lo he valorado mucho. Siempre lo he valorado y siempre me ha contado del pueblo y siempre he visto, como dije antes, el sacrificio que ha hecho para nosotros, para la familia. Y ahora, papá, te valora más. Pepe, ahora te valora más. Pues yo te voy a invitar a que entres en tu casa porque esta es tu casa, la que pagó tu padre. Sí, sí. Tus tíos la construyeron con sus manos y te voy a enseñar el sonido de Periana y el sonido de tu familia. Venga. Entra conmigo. Bueno, eh. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminarte. He echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Abrí la puerta y entro al patio y encontrarme con toda mi familia, los amigos del pueblo, del alcalde, de todo el mundo metido ahí. Esta es Manina, esta es la última Manina. Sí. Con cuatro meses. Ay, por favor, dámela. Y llora también, es para ti, eh. Mira, la última Manina. La cosa más mona, por favor, mira, está sonriendo, por favor. Se me cayó la arma al suelo, ¿no? De decir que ya no podía, ya no sabía ni qué decir. El patio, pues, tiene momentos inentrañables cuando los Manina se ponían a cantar y uno se pisaba al otro y el otro cantaba y el otro bailaba y me vino ese recuerdo. Con tu nombre me dormí, contigo me escapé, por un sueño de amor y locura. ¡Vámonos ya! Quiero llevarlo al pueblo. Él tiene que ir porque su pasado y su raíz, bueno, más que sabemos que es su raíz, pero que el pueblo lo extraña. No ella, la familia, pero el pueblo. Con tu nombre me dormí, contigo me corté, por un sueño de amor y locura. ¡Vámonos ya!